Recuerda que las habas, una de las legumbres más antiguas del mundo, son re importantes en nuestras comidas y son una joya en nuestros platos. Como es baja en azúcar, sal, grasas y alta en fibra, además ayuda a controlar vergüenzas estomacales. Estando seca, llega a durar muchísimo tiempo guardada. Estando cocida, sirve para preparar una infinidad de platos, como el queso matcha. Si se te antoja, puedes tostar cebolla picada con ají, leche, queso picado y poner muchísimas habas. Luego, servir papas y choclos cocidos y agregar guacataya y a comer como chef.